La compasión solo es posible cuando la comprensión está presente. Y no hay duda de eso. Hay que tener compasión para vivir lo que estamos viviendo en este momento. Y esa empatía que hemos pedido, que ustedes consideren, es muy importante. Brevemente, y no era un tema que iba a tratar, pero quiero felicitar al médico Guillermo Oedín. Va a ser el primer médico que va a recibir la vacuna aquí en la ciudad de Barranquilla. Él es internista del hospital Porto Azul. Él personalmente se encargó de estar con mi padre en todo su proceso y al final, cuando mi papá fallece. Pero lo que más me gustó de este médico fue que él siempre nos dio esperanzas, a pesar de que sabía que las cosas estaban difíciles. Y al final, cuando él fallece, nos dio un abrazo y nos dijo, no tenía el corazón para decirle a ustedes que tu papá posiblemente no salía de esta. Y eso me hace recordarlo de una manera con mucha alegría y con mucho cariño, porque él tuvo compasión de nosotros. Sobre todo en momentos tan difíciles, es cuando la compasión hay que practicarla, a pesar de que eres médico y que necesitas dar ese tipo de información. Así que, felicitaciones y me alegro por él, porque definitivamente yo diría que se lo merece, de acuerdo a mi experiencia vivida. Gracias. 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 Gracias.